Rosa Gallardo de Romero Nos encontramos con Rosa Gallardo de Romero, esta madre que le ha tocado atravesar momentos muy difíciles de estos últimos días porque hace muy poquitito tiempo en un accidente, en un sinistro vial, perdía la vida otro de sus hijos. Así que Rosa, nosotros le agradecemos que usted nos haya recibido aquí en su casa, en San José porque estamos al tanto de que se ha iniciado de parte de la familia las acciones penales correspondientes, casualmente por este sinistro en el cual perdiera la vida su hijo. ¿Cómo se sigue después de todo esto? No sé. Yo francamente no tengo fuerza para seguir. Yo lo que quiero por mi hijo es que se haga justicia porque mi hijo ha salido y sano de aquí hasta con nosotros. como un día sábado vino salido del trabajo, se vino a las cuatro de la tarde a venir. El que ha estado con nosotros ha salido tan contento, mi hijo. no ha pasado medio día, me han llamado que había tenido un accidente. ¿No es la primera vez que usted pierde un hijo, verdad? No, yo segundo con el accidente, son tres hijos que voy sepultando ya. Yo lo único que quiero es justicia porque ahí no había iluminación, no había nada. Yo lo único que alcanzo a ver porque ya alcanzo a llegar a donde estaba, visto a mi hijo que estaba atendido. Y no me acuerdo más, soy diabética, tengo a mi esposo enfermo que tuvo cuatro infartos, ya tuvo una operación en el corazón. Y ahora el martes o miércoles ya lo llamarán otra vez para operarlo. No sé cómo voy a hacer para seguir adelante con esto. Me dijeron que a la hora que pasó el accidente, que ya habían ido, habían puesto un cartel. No sé si será verdad, eso me dijeron. Pero todos los que han visto ahí, incluidos mis hijos, dicen que él ha agachado un pozo, un bordo y dos piedras que había ahí. Hablamos de una señalización muy precaria. Exactamente. Donde media calzada estaba ocupada por una obra en condiciones precarias. Sí. La señalización, no había iluminación. Nada, nada, nada. Nada, nada. El cartel que usted me dice, se dice, digo por algunos testigos que estaban allí, que estaba del otro lado de donde fue el accidente, desde donde venía su hijo, que era de norte a sur. No, que no había nada. Y lo cambiaron minutos después. Así, según dicen, yo no sé para decir exactamente, porque me da miedo, me da terror de ir por ahí, por donde falleció mi hijo. Por mí, por mi esposo, por su criaturita que dejó solita, que ahora quién le va a ayudar. Yo, yo me comprometería a ayudarlo, pero no puedo. Estoy en la misma situación de que perdí mi hijo, ahora mi esposo que tiene que operarse, que no sé cómo voy a sacar fuerza. ¿Cuántos hijitos tenía su hijo? ¿Cuántos nietos tenía usted? Cuatro. Cuatro y tres que estaba criando, que no, que no son hijos propios de él, pero él lo haga cuando se juntaba con la mamá de los chicos, ellos eran chiquititos. ¿Él se hizo cargo? Él se hizo cargo, así que le dice papá. ¿Siete hijitos entre él? Siete. ¿De qué vivía él? ¿En qué trabajaba? Haciendo changa. Haciendo changa, pero él no dejaba de trabajar, él no dejaba, él se buscaba de todas formas. Él sabía trabajar en construcción, él sabía de todo, de todo, porque el padre le enseñó de todo. Mi esposo sabe carpintería, sabe de todo. Y así, así se encrió a mi hijo. ¿Trabajando? Trabajando. Era lo único que me sabía venir a ver, por Dios. Ahora, de ese maldito accidente, no tengo a nadie. De los hijos varones, porque tengo más hijas, mujeres. En total, mis hijos son doce. Y de los doce, yo perdí tres. O sea, mis tres varones, porque eran cuatro varones, y de ahí el resto, nenas, mujeres. De todas maneras, cuando yo llegaba a su caso, usted me decía que esto no iba a quedar así. No, yo no quiero que quede así. Yo quiero que se haga justicia. Había que buscar justicia. Yo quiero que se haga justicia. Por más que me duela, pero la muerte de mi hijo, no quiero que quede puro, no quiero. Ojalá que se haga justicia, Diego, y que, bueno, si se hace justicia, eso no le va a devolver a su hijo. No, me va a devolver la vida del hijo. Pero tiene que haber justicia para que estas cosas no vuelvan a pasar. No, porque así como me pasó ahora a mí, quizás pase un tiempo ir a pasar a otra, porque por entero está roto ese camino. Esa ruta ahí por Santa Rosa, más aquí, hay aviación tremendo, cosa que parece que le echaban tierra. Y ayer como he andado por ahí, pero no está donde llegó el accidente de mi hijito. Hemos ido ahí, ahora ya está limpio, ya lo han limpio todo, ya está todo limpio. Arreglaron todos posterior al accidente. Exactamente. ¿Cuántos meses han pasado? Nosotros pasamos por ahí, meses, meses que estaban ahí. Es verdad. Meses. Este medio también es testigo de eso. Meses. Sí. Y no únicamente en ese lugar. Sí. En varios lugares. Sí, es verdad. Generalmente es la costumbre de romper, dejar media calzada durante meses. Sí. Esperando que pase algo como esto, que ahora pasó y que de manera inmediata salieron como a tapar todos los pozos. Sí, a tapar todo, como se dice, a tapar el sol con un dedo. Pero no se dan cuenta que él dijo a la madre, al padre destrozar. Dejaron siete chiquitos sin su papá. Siete chiquitos sin su papá. Y esto es tremendo porque es muy difícil continuar ahora. Mi hijo era lo que más quería. Era lo único. El otro varón de los mayores está en el sur. Él está llamando todos los días. Pero mi hijo me sabía venir a ver cuando estaba el internado en Catamarca. Todos los días venía a preguntar cómo estaba su papá. Por favor, que se haga justicia por la muerte de mi hijito. Yo sé que no me van a devolver la vida de mi hijo. Pero que se haga justicia. Que no vuelva a pasar otra vez otro accidente. Otra vez. Así como nos pasó a nosotros. Que es muy triste perder un hijo. Todo le puede pasar en la vida. Pero perder un hijo es la cosa más triste. Y yo ya voy sepultando tres hijos. Ya no quiero más. Ya no tengo fuerza para seguir adelante. Nosotros simplemente queríamos estar acá como para contarles a nuestros televidentes que esto no va a quedar así. Que se iniciaron acciones penales para que se haga justicia. Y queríamos reflejar eso, ¿no? De que se tiene que hacer justicia. Que alguien se tiene que hacer responsable de lo que pasó. Responsable. Y es por eso que tampoco queremos quitarle más tiempo. No queremos ponerla mal. Sabemos que es muy duro todo esto. Y sabemos que le cuesta estar hoy de acá frente a esta cámara. Pero bueno, nosotros deseamos profundamente que los responsables paguen por esto. Y que se haga justicia. Y ojalá que su hijo Romero pueda descansar en paz. Así que le agradecemos estos momentos con nosotros. Y ojalá que desde la justicia penal de Tino Gasta se lleven adelante las investigaciones que se tengan que hacer. Exactamente. Y también vamos a pedirle, porque eso habíamos estado hablando fuera de cámara. Que si hay testigos. Exactamente. Que también les acompañen. Que se acerquen. Eso es lo que le voy a pedir yo también. Si hay testigos, como ponen en el Facebook. Si hay testigos, que se arrimen. Porque muchos nos conocen. Los conocen a él. Los conocen a mi esposo. Yo eso es lo que les pido a los testigos. Que vengan y que me digan. Mire, yo he visto tal cosa. Yo le voy a servir de testigo. Eso es lo único que les pido. Les pido a todos los que han visto el accidente. Que saben como han sido. Eso les pido. Por el alma de mi hijo, que descanse en paz. Le agradecemos mucho. No le damos a quitar más tiempo. Muchas gracias por todo. Y que se haga justicia. Se haga justicia. Lo único que quiero es que se haga justicia es por la muerte de mi hijo. Eso es lo único que pido. Y le pido a mi Dios que me ayude a seguir adelante. Que sí sea. Si. No suministro.